Música Esto creo que es como el resultado de esa necesidad que tienen o tenemos los intelectuales de estar escribiendo a pesar de las responsabilidades que podamos estar teniendo. El libro Escritos de Coyuntura reúne los textos publicados fundamentalmente por El Espectador y otros medios digitales en los tiempos recientes y retoma por ello los debates vigentes sobre la financiación de la educación superior pública y algunos otros hechos de ciencia política internacional y doméstica. No basta que estas columnas estén en línea, que estén compiladas por el autor y que tengan una secuencia temática ordenada en función de lo que se fue pensando, es un aporte muy importante en el marco de una producción editorial. Cuando Adolfo nos dijo en el comité directivo que quería hacer un libro que compilara sus columnas, de manera inmediata me dijo y me gustaría que tú lo prologaras, pues realmente me sentí muy honrada por esa tarea. Música Este texto hace parte de una producción académica comprometida políticamente con la defensa de la educación pública y con el estudio de los temas de actualidad política de nuestro país. Esta obra se publica de manera oportuna y pertinente en el escenario actual que vive la Universidad Pública colombiana. Pero fundamentalmente, todo lo escrito sobre la financiación de la universidad pública y su necesidad, sobre programas como Ser Pilo Paga, la financiación contingente al ingreso, que forman parte de los combates cotidianos en defensa de la educación superior pública, están allí, en este libro. Invito a toda la comunidad universitaria a deleitarse con las letras de este libro, que con estilo sencillo, pero profundo, llega con facilidad a cualquier público interesado en pensar la educación y sus intrincadas relaciones con la política, la historia y la ética. Uno escribe, ante todo, con el ánimo de que pueda ser leído y que lo que uno escribe pueda servir para algo y sobre todo para muchos alguien. Muchas gracias. 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 Gracias.